Yo, my nigga, a la hobby, la pendeja que tantas me quieren ver mal, pero a ninguno me voy a dejar el cabrón, estamos puestos para la música, estamos facturando en dos a las ollas también, que a las muchas que ellos saben. En 2018 me oyó más. Desde que tengo uso de razón, las villas me llegan directo al buzón, no ando con chotas ni virados, cabrón, te mandamos 30 directos a tu melón, me quieren hacerles por la televisión, te lo dije, no juegues con fuego, cabrón, a la clope le hundo el botón y a tu vida le hacemos un traspaso, cabrón. Te llevo a quien te trajo, no te salva ni Dios, esto no es relajo, puestos para el car, saben cómo lo hago, a su puta cabrón yo la aclaro, nosotros ya no me la quería andar, ahora se tienen que aguantar, puestos para la música, para facturar, una casa para mami y el mundo viajar. Andamos en una Murano, cazando a todos los gusanos, si te pillan la luz, es mejor que tengas el palo y el rifle en la mano, no creo ni en el fulano, amigos se me han virado y hermano, pero sigo firme. Este es otro canal y yo tengo soldado, indícame hobby, enrola el blunt, cinco putas bailando en un futón, diamante en el cuello, un frío cabrón de estos cabrones, yo soy el fucking patrón. Y la música y la movemos como merca, sale a jelly, la fama se acerca, haciendo dinero estamos en la vuelta, y pa'l carajo los cabrones que me cerraron las puertas. Me cerraron las puertas para verme mal, muchos me quieren ver cariño, no me voy a dejar. La saco y te mando, te dejo brincando a los sapos, huele bicho, los tiempos cambiaron, vosotros dividiendo los bandos. Me cerraron las puertas para verme mal, muchos me quieren ver cariño, pero no me voy a dejar. La saco y te mando, te dejo brincando por sapos, huele bicho, los tiempos cambiaron, vosotros dividiendo los bandos. Andamos en una Murano, cazando a to' los gusanos, si te pillo en la luz, es mejor que tengas el palo y el rifle en la mano. No creo ni en eres fulano, amigos se me han virado y hermano, pero sigo firme, te dejo tu canal y yo tengo soldado. En la olla un meneo, cabrón, la cocina, al baile que le digo el sazón, tu puta llamando que quiere un trizón, que anda con su amiga, pues el metro en trizón. Tú sabes la meneo, cabrón, no paro de darle a las dos, la pongo a exposición. Se me trepa encima y no quiere parar, una bellaca fina, le gusta chichar, ya. Y hermoso. Dímelo Bobby, a nosotros hoy le dimos otra galaxia. Cabrón, nosotros somos los marcianos, hue puta. Son 30 para la cabeza, cabrón, y ninguno para el cuerpo. Ahora dímelo en dos Ferrari, Just Music, dímelo Cano, El Inso. Dímelo en dos Ferrari, Dímelo Bobby, los marcianos, Dímelo Sicario, Dios mozo, Free Sicario, ese santo se ni sonó.